En la uva de San Carlos Miesla de Gaspar Coronado y le corresponde la salida en este bello casero al guardián de la bahía, Rafael Lili Zamaniego. Ah, 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 ah. Y yo, ah, 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 ah. Ay, 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 ay. Pegadita en los hombres, la mirada de los hombres. este se tiene el verso que cantamos ayer que planteó el hombre que desgracia tengo yo y sé que muchos también porque las caras se ven pero corazones no aquel que me criticó y deambula por ahí como la vida es así ver que todo le empalaga y por mucho bien que haga siempre van a hablar de mí eso sí es verdad ¡eh! ¡eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene el conjunto típico, dijo mi abuelo, con el reyeto. ¡Suscríbete al canal! Siempre se anda quejando, que Dios lo tiene abatido, no sabe que por jodido las penas está pagando. El diablo lo está esperando, para que el día que se muera, llevárselo a la cartera, por su alma tan cretina, y su lengua visperina, tendrá que llevarla afuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!